En una tarde fría La adoro tanto, tanto que perderla sería La condena más grande que me manda el Creador Soñaba con su nombre aun cuando era niño Y en esas fantasías te veía como sos Después de tantas vueltas que yo di por la vida En una tarde fría yo encontré aquel amor Por fortuna del cielo aquel hombre soñado Se presentó en mi vida y me entregó su amor Fue el premio más hermoso que me ofreció la vida Fue un regalo del cielo, un regalo de Dios Aquellas siete letras que conforman tu nombre Son como siete estrellas que iluminan mi ser Por eso pido al cielo que llegues a mi vida Para soñar como antes con tu nombre llané Por fortuna del cielo aquel hombre soñado Se presentó en mi vida y me entregó su amor Fue el premio más hermoso que me ofreció la vida Fue un regalo del cielo, un regalo de Dios Aquellas siete letras que conforman tu nombre Son como siete estrellas que iluminan mi ser Por eso pido al cielo que llegues a mi vida Para soñar como antes con tu nombre llané Por eso pido al cielo que llegues a mi vida Por eso pido al cielo que llegues a mi vida Gracias.